Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos, cobarde Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejada, invadida, tu voz querida, tu paz y de amor De la noche desolada que sacó del viento, brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrá Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo preso con tu voz Tu voz querida, lejada, invadida, tu voz querida, mi amor, tu paz y de amor En la noche desolada que sacó del viento, brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrá